Bueno, le conté hace rato, le conté hace rato que estaría en este estudio, cosa que me alegro que esté sucediendo ya, el doctor Enrique Dussel. El doctor Dussel, bueno, pues es un gran académico, es una figura muy querida y reconocida en los ámbitos universitarios, bueno, ha sido filósofo, historiador, teólogo, es muchas cosas el doctor Dussel. Y una mente muy brillante que con su análisis y todas estas herramientas que la academia le da, pues nos puede ayudar a pensar, que no es poca cosa en la vida, ¿no? Ayudar a pensar, a reflexionar, a discutir, a plantearnos dilemas, a buscar salidas a esos dilemas y a poner en la discusión pública, pues los muchos asuntos que esta sociedad mexicana tiene que hablar, discutir y analizar. Así que le aprecio mucho, doctor Enrique Dussel, que esté en este estudio esta mañana. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un honor estar en el programa Aristegui. Muchas gracias, doctor Dussel. Bueno, podríamos empezar de mil maneras, pero yo lo planteo de esta forma, con este propósito de oír a alguien como usted en un momento como el que vivimos en México. A ver, estamos transitando por un momento donde llega un gobierno que ya no está nuevo porque tiene nueve meses, digamoslo así, y se plantea el asunto no como un cambio de gobierno, sino como un cambio de régimen. Le llama el presidente López Obrador la cuatro transformación, la cuarta transformación y está planteando que México va a cambiar a la altura de lo que fueron los cambios más trascendentes en la historia mexicana, la independencia, la revolución, en fin, los grandes momentos de la historia. Y de ese tamaño se pone la mira por hablar del presidente de la república, pero en general no es solamente un individuo, sino es una sociedad que con la forma en que se ha comportado electoralmente en los últimos tiempos, dice quiero cambiar de ruta. Hay una definición electoral pacífica para cambiar cosas que no quiere la sociedad y sabemos muy bien de qué estamos hablando. En este momento estamos aquí, estamos parados. Doctor Dusselt, ¿qué es lo que una sociedad como esta, como la mexicana que usted conoce y vive, debería estarse planteando y discutiendo hoy? Sí, me gustaría situarlo en un fenómeno un poco más amplio y con algunos diseños. México es un poco de los últimos que ha vivido esta experiencia que yo le llamaría, para no entrar en discusión todavía, su denominación, gobiernos progresistas en América Latina. Es decir, hubo en el 57 una gran revolución, después vinieron los andinistas, después fue la democracia de Allende en Chile y después vino el zapatismo y de pronto también un gran grupo de pueblos, Venezuela con Hugo Chávez, Ecuador y sobre todo Bolivia. Bolivia, Bolivia con un gobierno por primera vez después de 500 años, un indígena y un indígena real, ¿no? Que un embajador le dice, usted que es tan simple y demás como acepta vivir, ir a Francia a un hotel de cinco estrellas, le dicen a Evo Morales. Y él dice, a mí, si yo he estado en un hotel de mil estrellas, cuando era, pues, pastor en la montaña, ¿no? O es decir, hubo una eclosión, el kirginismo en Argentina, Lula en Brasil y México seguía en su etapa todavía. Y de pronto se produce México en un momento muy inesperado. México es el segundo país latinoamericano por su potencia después de Brasil y es fronterizo con Estados Unidos. Tiene una posición estratégica. Entonces, esto es parte de un movimiento latinoamericano, pero también de gran importancia. Sobre todo, que ha habido un paso atrás, o es decir, después de estos gobiernos de progresistas en América del Sur, ahora hemos visto que ha habido un paso atrás. Pero lo interesante es que ese paso atrás parece que ya tocó fondo y empieza de nuevo el adelante, o es decir, el caso argentino con la caída de Cristina y demás. Pero ahora se ve que es un desastre con Macri y el Brasil es un desastre y el Ecuador no saben qué hacer. Entonces, de pronto, todos esos países van a ver a México como el que está encabezando un nuevo proceso. Entonces, México no es sólo lo que está pasando aquí, sino es geopolíticamente algo latinoamericano muy importante. Y entonces, claro, para México yo estoy convencido de que es una cuarta realmente transformación. Y he escrito un trabajito de unas 40 páginas que se dice, que se llama Hacia una nueva cartilla ético-política. Y entonces explico lo que fue la primera transformación, segunda, tercera y esta cuarta. Ahora, la profundidad de esta transformación, bueno, va a depender de la conducción, del apoyo del pueblo, de muchas cosas que se están realizando ya, algunas impidiendo que esto se profundice y otras, en cambio, apuntando a cosas muy interesantes. Estamos en un momento fundacional de esto y de mucha importancia para México, para América Latina, pero también más para África y Asia. Es una cosa, México tiene ahora un lugar muy especial. Bueno, doctor Duce, lo ha explicado de forma magnífica para situarnos, como se dice, en el momento que vivimos. Y, bueno, se está planteando una transformación importante, pero de lo que se haga o se deje de hacer dependerá, pues, el futuro de este país en mucha medida. ¿Cuáles son los factores que van a incidir en una consolidación de una idea transformadora o lo que sería el fracaso de una idea transformadora? Tenemos esa disyuntiva. O sea, deseamos que este país se convierta en un país democrático, con respeto al Estado de Derecho, con libertades, con las aspiraciones de una sociedad que quiere ser diferente. Bueno, ojalá que lo logremos, pero depende de muchas cosas, como usted lo ha dicho. ¿Cuáles son los factores principales y su actuación para que ocurra una cosa o la otra? Sí, lo que a mí más me preocupa, y casi también por profesión, es el partido. Voy a decir, en la política... ¿El partido es Morena o los partidos? El partido de Morena. Como concepto, el partido Morena, que es el mayoritario. A ver, ¿qué ven Morena? Hay que ver que una batalla en estrategia, diríamos el Sun Tzu chino, se gana no con un gran general solo, sino con un buen ejército. Y un general solo no puede ganar la batalla, porque necesita todo un cuerpo. Entonces, es muy importante la formación de un cuerpo que él mismo cobre conciencia de la importancia y que empiece a formarse. Los problemas en América Latina de los gobiernos progresistas que de pronto perdieron el poder, piensa Lula, tenía el 80% de la opinión favorable cuando terminó el gobierno, no cuando empezó, 80%, y ahora está preso. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Entonces, justamente hay un intelectual brasileño, Frey Beto, que es un amigo, haciendo una autocrítica, dice, el Partido Traballista, primero, no logró formular adecuadamente una cierta ideología de lo que iba haciendo. Lo cual entonces impidió la formación de sus cuadros. El Partido de los Trabajadores. El Partido del Trabajo. Claro, además también se corrompió con el asunto del petróleo, ¿no? Entonces, ellos están en una etapa en que los partidos nuevos también se corrompieron. Nosotros estamos en una situación que sabemos que eso no debe ocurrir, si fuera, se pierde todo. Pero lo que a mí me interesa, muy especialmente, es la formación de un nuevo tipo de político. porque vemos que no imitando al PRI, sino imitando un modo de hacer política, Morena puede repetir vicios pasados. Y eso ya empieza a acontecer. Empieza a acontecer. Y lo ha dicho muy bien el presidente. Y en eso tiene una visión muy interesante y profunda. No se trata de tener un proyecto personal. Yo soy lo que sea. Y quiero ahora ser más importante y lograr ascender en el poder. Si soy ministro en una provincia, llegar a ser gobernador. Y entonces empiezo a pensar mi función política en vistas de mi proyecto. Eso es una cierta visión del poder, ya corrompido. Porque la política es algo distinto. Y ese es el tema. O debería. Claro, y debería. Pero ¿cómo hacer para formar una generación de jóvenes y de nuevos políticos que colaboren con una nueva etapa histórica? ¿Cómo sería ese político? Y se continúe. ¿Cómo sería un político tipo? Y yo pienso que, como para empezar la conversación, hay un autor alemán, Max Weber, que de paso lo criticamos muy fuerte. Este es un autor eurocéntrico de Heidenberg. Tuvo alumnos a Lukács y a Hens Bloch, grandes gentes. Y él escribió una obra pequeña, pero muy bonita, que se llama La política como profesión y la política como vocación. Entonces, él muestra el político profesional. Pero el profesional, en el sentido cotidiano de la palabra, y de formado. O es decir, la política es un lugar para tener un sueldo, para volverse rico, para realizarse personalmente. Y eso un poco es lo que pasa en México. El que ya logra un cargo importante, dice, la hice. Pero la hice como proyecto personal. En cambio, él dice, la política no es solo política como profesión, sino como vocación. Y eso significa alguien que descubre que la política es un modo de hacer un servicio. Y esto, insiste el presidente, esto tiene una larguísima tradición de cientos de años. El servicio, como una manera de ponerse a disposición de una comunidad. Entonces, se concibe el poder, no como dominación legítima ante obedientes, dice Weber, ¿no? Dominación. Y hasta Lenin lo dice. No, no. Gracias a Chiapas, gracias a Evo Morales, el mismo presidente dijo en un momento, yo ejerzo un poder obediencial. Significa, el poder político no es dominación, es obediencia. ¿A quién? A las exigencias que el pueblo pide al político y que éste debe responder. Y entonces, hay que escuchar primero, obediencia significa... Se cambia el switch. Significa, op audire, es escuchar al otro. Y debe escuchar al pueblo, porque el pueblo, este es fundamental, es la sede del poder, no el Estado. Muchas veces en la facultad de Derecho, se dice el Estado es soberano y la sede del poder. No, señor. El Estado es un macro instrumento, instrumento que sirve a la soberanía que está en el pueblo. Y hasta hay un artículo 39 que lo dice muy bien. Pero mire qué cosa más extraña. Si una comunidad originaria, anterior a la conquista de México, indígena en Guerrero, se ve atacada por la gente de la droga, por criminales, y nadie lo defiende, esa comunidad, que es la sede del poder, dice, vamos a defender. Y crea una policía comunal. Hay otras policías que son de la droga, de los criminales, de los hacendados. Hay que catalogarlas. Pero yo me pongo en el lugar ideal de que es realmente algo nombrado por el pueblo. Esa policía no puede ser desarmada en nombre de la soberanía del Estado. Porque el Estado no tiene soberanía, la tiene el pueblo. Entonces, el militar que pone preso a Mireyes, que era elegido por el pueblo, está en contra de la soberanía del pueblo. Es un problema teórico. Pero la facultad de Derecho está mal planteado. Y entonces todo el mundo ya cree que vamos a poner en orden, sacarle las armas a esta gente, que la comunidad la ha nombrado porque nadie lo defienda. Y entonces ahora sí lo defienden. La FARC, por ejemplo. La teoría ahí sirve. Porque entonces hay que ponerse al servicio y ser obediente a la soberanía del pueblo. Pero esto exige una cierta humildad, un cierto servicio. Y entonces yo no puedo sentirme el presidente municipal sentarse ahí en el escritorio y decir yo soy la sede del poder y empezar a mandar. No, usted se sienta en esa silla, abre la puerta y dice a la gente yo estoy a su servicio. Yo soy un servidor. No es la autoridad, sino un servidor. Eso es la política como vocación. Y eso se insiste, es un noble oficio. La formulación de que la política es un noble oficio suena a Cicerón. A Cicerón. Porque Cicerón escribió un libro de ofiquis, de los oficios, que son las funciones del Estado. Entonces, es un oficio noble. Pero es cuando uno es servidor. Entonces, el problema de Morena es que tiene que tener una gran escuela de cientos de miles, de jóvenes y de adultos que quieran, a usar los recursos del partido, no en grandes edificios que son elefantes blancos, sino cambiando la mentalidad de esos jóvenes que todavía no están ensuciados porque no han entrado a la política. Y decirle, mire, tú debes servir al pueblo. Empieza. Y dale teoría y dale práctica. Y entonces, formar un partido distinto, nuevo. Eso es la cuarta transformación. Pues... Y no se tiene tan claro el tema. Y entonces, en eso yo insisto. Los partidos reciben recursos. Y algunos dicen, ¡ay, qué barbaridad esos recursos! Muchos recursos hay que reducirlos. El mejor recurso que usa un Estado es dárselo a un partido para que no sean los grandes millonarios que pagan al partido y luego el partido tiene que servir a los millonarios y no al pueblo. Entonces, es bueno que no dependan de nadie y cumplan la función de servicio al pueblo. Pero educando al pueblo y no gastándole en lujos. Tener un gran edificio es un lujo. Puede tener cosas humildes también para que no sean ostentosas. Pero, en este momento, Morena, no ha gastado un centavo en formación la gente. No se han repartido los fondos para el instituto de formación. No me digan. Y entonces yo digo, ¡algo pasa! Y estamos a la víspera de que se elija un nuevo dirigente de este partido. El 20 de noviembre se elegiría. Si sube un presidente o la presidencia que piensa en estas cosas, en servir al pueblo, formar la gente magnífico y empieza Morena, hemos perdido un año y medio. porque no se ha hecho muy poco en la formación de la gente. Y los pobres que quieren hacer algo van gratuitamente haciendo las cosas. Hay millones y lo hacen gratuitamente. Eso no puede ser. Ahí está uno de los ángulos que usted identifica muy claramente de este momento que se vive con el tema del partido, de este partido en específico y de los demás partidos que me dice. Porque al final, bueno, es el partido mayoritario, es el partido que fundó el presidente, pero hay otras instancias políticas para efectos de lo que viene en México. ¿Qué dice? De los otros partidos tengo un artículo que tengo que hacer y nunca lo escribo. Pero... En el tintero. ¿Y qué dice ese artículo que no está escrito? ¿Qué dice? Los otros tres partidos importantes dicen que se van a reorganizar y refundar. Si tomamos a cada uno, ¿se van a refundar en base a qué? ¿A una ideología? Sí. El PAN, por ejemplo, tenía una ideología en los 40 demócratas cristianas de gente, yo diría, decente, que luchó contra el gobierno, que eran valientes, que no estaban corruptos y era gente muy interesante. Eso se ha vaciado. Y yo creo que hay contadas personas en el PAN que pueden dar cuenta de lo que pensaban los fundadores. Desapareció esa ideología. El PRD era un partido de izquierda y terminó siendo un partido pues que lo que hace es intentar a ver cómo flota y no tiene tan poca ideología. El PRI con Lázaro Cárdenas pues hizo algo interesante el mejor gobierno del siglo XX es un hombre que pensó y se fue perdiendo su nacionalismo y demás y terminó siendo neoliberal, completamente dependiente de Estados Unidos. Entonces, yo digo, los tres partidos tradicionales tienen mucha dificultad para rehacerse porque no saben en torno a qué lo van a hacer si no tienen más ideología. tienen costumbres, amistades, intereses. Están en una crisis espantosa los tres. ¿Y una transformación profunda de un país tiene que cruzar necesariamente por los partidos políticos? el partido es hoy, la escuela política por excelencia. Yo les llamaría una comunidad ética. Kant, un filósofo, habla de el tema de la religión y las iglesias de una manera muy interesante, muy secular, no clerical y habla que una iglesia es una comunidad ética. Yo se lo saco de ahí y ahora lo pongo en la política. Un partido debía ser, y más en la concepción actual, una comunidad ética de gente que tiene un proyecto de país y el otro partido tiene otro y discuten y de ahí sale algo mejor. sino los que gobiernan dónde se forman, dónde discuten con otros otras opciones sino la propia. Los partidos políticos son necesarios en una democracia, no digo liberal, en una democracia. Democracia es toda la estructura para dar fuerza al consenso de un pueblo y hacer legítimas las decisiones que se toman. Ahora, por ejemplo, el partido va a elegir las nuevas autoridades y si las elige la gente es un modo de legitimar. Si se hace una encuesta empieza problemas porque ¿cómo se va a hacer? Se hizo ya en dos estados mexicanos una encuesta y salió bastante mal. La de Baja California mire cómo ha salido. No, bueno, qué cosa tremenda. Y se hizo por encuesta. Entonces, tiene una metodología la encuesta pero, por ejemplo, la encuesta no se puede hacer pidiéndole a todos los ciudadanos quién debe ser el presidente de un partido. Tiene que hacérselo a los miembros del partido porque si no se une en la oposición y elige el peor para hacerle mal al otro. Entonces, está complicado decir, de tres millones vamos a hacer un padrón electivo y vamos a ir a hacer una encuesta a los que son del partido 20.000 y de ahí sacar es un problema una encuesta bien hecha. Hasta ahora ninguna de las que se hicieron están bien hechas. El INE mismo la ha criticado profundamente. Usted dice debe ser abierta en la elección. ¿Qué dicen los estatutos además? Abierta en el partido pero no para toda la población. Abierta en el padrón de ese partido. Claro, pero entonces la democracia moderna entre comillas hay que preguntarse qué es. Funciona por partido porque el partido si forma políticos permite discusión del proyecto de un país y de cómo se realiza y forma los candidatos que son elegidos representantes a formar el gobierno sino ¿quién lo forma? La universidad forma ciencia política pero la ciencia política no es partidaria comprometida en concreto es abstracta y fuera de la facultad de ciencia política nadie le interesa la política como profesión son necesarios y tienen que responder realmente a ciertas exigencias que yo digo hay que tomarlas muy en serio. Me regaló don Enrique Dussel y le agradezco esta mañana me trajo estos dos libros uno que es filosofía de la liberación de Dussel del de la Fondo de Cultura Económica y 20 tesis de política de siglo XXI y de Crefal bueno a ver déjeme rápido porque aquí estamos hablando de este texto suyo en donde usted define los grandes ejes tesis de política y empieza como me decía antes de entrar al aire con el tema de la corrupción estamos hablando de una obligadísima discusión en México sobre qué hacer y cómo hacerlo con el tema de la corrupción tesis uno que escribe Enrique Dussel la corrupción de lo político el campo político lo público y lo privado cuénteme de eso estamos frente a un país donde todo el mundo coincide que una de las principales taras es precisamente la corrupción en grandes dimensiones la corrupción no es primeramente el hecho de que alguien robe de alguien que haga una presión sexual de un varón a una mujer o de una mujer a un varón también esos son los efectos pero puede alguien ser corrupto y no robar nada por ejemplo Hitler ¿Hitler era un gran político o era un gran corrupto? para mí era la corrupción absoluta y sin embargo no robó nada ni extorsionó sexualmente a nadie era su ambición la pregunta es ¿dónde reside el poder político? si reside en el pueblo entonces ya definimos todo en función del pueblo y eso no es fácil hay que formar la gente y ese es el problema de la ética pero la ética ayer mismo estaba yo charlando con un alumno la ética se va transformando en la reflexión más profunda del ser humano más que la física la química y la tecnología y la medicina porque estamos viendo como el ser humano está destruyendo los medios para firmar la vida ecológicamente y a muy corto plazo la humanidad va a desaparecer si seguimos destruyendo la naturaleza como ha pasado con los incendios de Brasil que no es que hubo falta de humedad porque está seco y subió el calor eso ayuda pero ha sido intencional para liquidar las selvas y poder meter soya y ganado vacuno y hacer grandes negocios las transnacionales exportadoras entonces estamos liquidando el pulmón de la humanidad para sacar dinero y entonces la tasa de ganancia que aumenta que es la esencia del capital es lo que vale y no la vida y ahora como la humanidad va a tomar otro camino y decir hay que salvar la vida o la especie humana va a desaparecer como dice la pequeñita sueca Greta que nos dice una verdad terrible no nos destruyan el mundo nuestro que somos la futura generación se la estamos destruyendo es solo una opción ética la que tiene que decir no podemos suicidarnos pero quien nos exige a no suicidarnos un principio ético porque yo puedo seguir aumentando la ganancia produciendo una tecnología destructiva y vamos a destruir la vida y va a desaparecer la especie humana y quien para este tren que va al precipicio y un gran pensador como Walter Benjamin dice hay que poner el freno yo decía que significa eso poner el freno si no es el desarrollo lo que hay que hacer hay que poner el freno a la destrucción que estamos haciendo en la naturaleza porque es nuestra destrucción y lo único que nos puede salvar es la ética debo hacerlo compañeros y empecemos a pensar y entonces la ética transforma en la racionalidad fundamental pero no enseñamos ética en ningún lado ni en la escuela primaria ni secundaria ni universitaria y cuando la enseñamos es malísima una ética de los valores que no interesa a nadie que es una no sirve la ética es muy grave pero no se sabe aquí hay un gran tema se está distribuyendo masivamente la cartilla moral de Alfonso Reyes entiendo que como una manera del gobierno de López Obrador de dotar de un tipo de contenido y de lectura que pueda alimentar una nueva circunstancia pues moral y ética de este país yo no sé si es la vía pero por lo pronto hay millones de libros o de cartillas morales distribuyéndose por cierto una parte los evangelistas lo está haciendo y ese es otro elemento que también le pongo a la mesa las tentaciones del poder de ocupar estructuras corporativas como los evangelistas por ejemplo pues ante la ausencia de un cuerpo político vigoroso o creado que es el caso de Morena entonces bueno ahí tenemos varios dilemas a la vez si no es un punto fundamental yo creo que hablar de ética y política hoy es absolutamente esencial porque si la cuarta transformación concibe la política desde los principios éticos pero cuidado en qué consisten los principios éticos y todo lo que se hace es basura ¿así? así la ética se hace formalista y fuera de la realidad no puede entusiasmar ningún joven que me digan el valor de la justicia ¿cómo voy a llamar un valor? ¿qué es un valor? es una mediación para la vida bueno tendríamos yo que hacer un curso de ética para mostrar no mire el primer principio de la ética tiene más de 5.000 años y fue dicho ya en 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 Egipto Bosiris que era un mito de la resurrección le pregunta al muerto es un mito pero tiene una ética dentro racional le dice ¿qué has hecho de bueno para merecer la resurrección? que era egipcia no judía ni cristiana y el muerto dice di de comer al hambriento di de beber al sediento di de beber de vestir al desnudo y una barca al peregrino porque ni lo subía y la gente se ahogaba comer beber alimento y luego el fundador del cristianismo como en Israel no había un río dijo hospedaje del peregrino y luego visitar al preso el fundador del cristianismo y luego Engels dice las cuatro necesidades del ser humano son comer beber vestirse y habitar los egipcios el fundador del cristianismo y Marx están de acuerdo que la ética es dar de comer al hambriento ¿qué significa eso? al que se está muriendo hay que afirmarle la vida ese es el primer principio ético de una ética fuerte pero no hay éticas materiales de la vida y yo propongo la única no solo en México sino somos tres éticos en el mundo el primer principio de la ética es afirmar la vida de la humanidad el segundo principio es y cómo afirmamos la vida la comunidad llega a consensos de cómo hacerlo y eso eso es la democracia pero no la liberal una democracia mucho más radical y el tercer principio hay que hacer cosas posibles y por eso que el gobierno actual no es revolucionario y la extrema izquierda dice como no es revolución es reforma y como es reforma es una basura compañero es lo posible y lo posible mejor vayamos por ahí después mejoremos entonces la ética es algo apasionante pero no se enseña pues ni se sabe lo que es entonces no podemos formar éticamente porque no tenemos ninguna clase de ética porque en medicina había que hacer una clase desde el primer semestre hasta el último la función social de la medicina de la ingeniería de la física de la química y de todo la función social ética pero no se enseña entonces el médico pues sabe que alguien muere y bueno dice murió no sabe el sentido de la muerte y no tiene ninguna ética está al servicio de las transnacionales farmacéuticas que explotan la enfermedad de los enfermos eso es la medicina y cuando yo presenté en la facultad de medicina un programa de ética médica me la rechazaron ¿en serio? ¿en serio? porque yo decía primero vamos a ver cómo funciona el sistema de la enfermedad y esto está dentro de un sistema económico capitalista y en función de la ganancia hasta el médico cobra su cuota para hacer la consulta ¿desde cuándo es acontece eso? hay que preguntarle a la INE en Tralgo un gran historiador de la medicina hace tres siglos que se empieza a cobrar por ser médico una visita entonces se hace un negocio y si la enfermedad que tú tienes no me da el dinero yo no investigo cómo hacer un fármaco pero la medicina deviene una explotación de la enfermedad para sacar ganancias porque no se hace ética en la medicina ¿se da cuenta? bueno don Enrique se nos acabó el tiempo pero aquí nos deja muchas ideas muchas reflexiones obligadas en un momento como este y bueno si usted tiene ganas y se le antoja volvemos a practicar se nos acabó el tiempo para este programa pero bueno ha dejado varias cosas importantes acá yo lo que sí tengo esperanza porque fue en torno a la cartilla la cartilla moral de Alfonso Reyes la intención de una cartilla es importantísima ¿esa cartilla? ahora la cartilla de Alfonso Reyes 1944 es antigua es conservadora es dualista es machista es muchas cosas esa no es la que se requiere no no ayuda porque uno la lee y es aburrida además entonces tenemos que hacer otra ¿y quién puede hacer una cartilla moral? porque ahí había un grupo de personas yo he escrito un trabajito que dice hacia una nueva cartilla pero ya no moral ético política que no es lo mismo y ahora está actualizada al 2000 y entonces ya no es dualista ya no es machista ya no es eurocéntrica y está hablando nuestro pueblo y es otra cosa es la ética entonces hay que tomar muy en serio la ética y hay que tomar muy en serio la formación de los cuadros de los partidos políticos que si no tienen ideología hagan lo posible de recuperarla porque si no la recuperan no hay no hay posibilidad de refundarlos el PAN no tiene nada que ver con la generación del 40 que era gente que tenía otra concepción de la política y el PRD dejó de ser izquierda hace rato y lo mismo el partido nacional realmente de una revolución y que Cárdenas llevó a cabo fue perdiendo todo y ahora ya no nada nacional ya no defende ni el petróleo ni nada que lo defendía Lázaro Cárdenas y que ya no sabe cuál es su finalidad pues ahí está el llamado a los partidos políticos en México también doctor Dussel gracias por estar aquí esta mañana hasta la próxima muy bien gracias por estar aquí Enrique vamos a una pausa y entramos en la recta final del programa ¡Gracias!